Bueno, sigo con el programa Alabozo Rural. Vamos a escuchar a los abuelos que nos dicen de las cabañuelas, la tradición de las cabañuelas en esta temporada que estamos viviendo a principio de año 2021. Alabanza, padre, te alabo y te bendigo porque me has permitido vivir ese año que ha pasado con muchas dificultades y aquí estoy cumpliendo ese papel, ese rol, el cual me has encomendado. Escuchando a los abuelos, en las cabañuelas, año 2021. Ay, abuelos, los recuerdo, los recuerdo con gran pesar, el golpe de sus tambores, el alma me hace temblar. Rafael Leónido Pérez López. ¿Usted cuánto ha sido? ¿Quién es? Yo tengo 18 vivos. ¿18 muchachos? 18. ¿Cómo lo ayudó a levantar a ese muchacho? No, trabajando, trabajando en el campo, trabajando y haciendo, acabando machetes, este, haciendo, este, haciendo sillones y esa vaina. Yo fui muy inteligente, me gustó hacer muchas cosas. ¿Los climas en ese cómo eran? No, eran, ahí en parte eran buenos, bueno, le digo que, no le digo que, antes usted, cuando era en abril y usted estaba listo que iba a sembrar, porque es que llovía en abril y seguía que se iba a sembrar. En mayo venían, ya usted estaba replantando sus semillas y tal, a sembrar tabaco en mayo. Pero ya, ahora ni se sabe si llueve en mayo, si llueve en julio, si llueve en ya, no sabe ni cuándo va a llover, cómo está esto, se ha vuelto esto, así. ¿Seguí en las cabañuelas? Sí, las cabañuelas. Ahora ninguno le para a vos las cabañuelas, ni nada, sino por eso, porque ya ahora, es que, ¿cómo le digo? Vea, aquí llueve, ¿qué llueve? Se mete tres, cuatro, cinco, diez oídos, esos oídos que se están matando, uno se está quemando, se está ahogando. Eso sí es soledos. Y antes no, antes el sol, si usted hacía sol, era que, que sabía que era un día, un rato de sol, un rato, y la, y lo demás era, hacia fresco bueno, este es un día como el de hoy hoy ha cambiado la temperatura momentos calientes y momentos frías y así está Recuerdo aquellas mañanas Recuerdo de noche y día Recuerdo aquellos amores con nostalgia y alegría Recuerdo aquellos tiempos cuando me iba a cosechar cuando se traba yuca y yo lavaba en la quebrada Recuerdo aquellas mañanas Recuerdo de noche y día Recuerdo aquellas mañanas Marcelino Bien usted, Antonio ¿Cuál es el apellido suyo, Marcelino? Martínez, Martínez ¿Qué año tiene el compadre Marcelino? Yo, 92 cumplí, 20 de enero ¿Qué edad? Estamos para festejar el cumpleaños Mi vida ha sido trabajada, Antonio, desde que nací Como fui huérfano de Paz, he sido trabajada Y todavía estoy trabajando ¿Para usted qué son las cabañuelas? ¿Qué significan las cabañuelas? Las cabañuelas se necesitan para que uno vaya a sembrar para la siembra En los meses, cómo vienen Cómo van a pintar para uno poder sembrar Para eso son las cabañuelas ¿Una guía? Ajá Las cabañuelas son 12 días para el derecho y 12 días para el derecho ¿El derecho cuáles son? Estas que vamos pasando ¿Del primero de enero al...? Al 12 Al 12 ¿Y después de ahí te llegas hasta qué? Hasta el 24 ¿Y después? Ya se termina ¿Ya arranca para atrás otra vez? Desde el 12 Comienza para atrás hasta el 24 ¿Llega a enero? Enero Llega a enero otra vez Para hacer un departamento ¿Qué le enseñaron a los abuelos con respecto a las cabañuelas? ¿Cuándo comenzó usted a conocer lo que era el cabañuelas? Cuando las cabañuelas comencé a conocer de edades de 8 años que ya me explicaban que me crió Que mi papá no lo conocí, para qué le voy a decir Pero el que me crió, que era agricultor, me explicaba Me decía, estás así, mi hijo y así ¿En ese entonces acertaban mucho? ¿Ustedes coincidían? En esa época no se necesitaba pronóstico de nada Y no las cabañuelas Había otro sistema de los viejos, como no sabían leer Que cogían 12 granos de sal Los ponían en una tabla y los estampaban con tutumitas En la mañana todos los días iban a ver El grano, como decía, mojado Era en 10, no sé si me Cuéntanos, estas cabañuelas de este año 2021 Este año 2021 me van pintando bien Porque ha llovido ¿Cuándo? ¿En qué mes? Llovió, era pintó en abril Primer agua ¿Que fue el 4 de enero? Sí, fue el 4 de enero ¿Llovió? Llovió Y ahí para acá han habido tomazones de agua Todos los que van pintando Hasta hoy todavía va pintando Y la nubazón, como se ve Ya está pintando agua No es porque llueva ¿Sabíos? Es por la nubosidad Por la nubosidad Hay cabañuelas que malparen Y entonces está la gente creyendo Que no va a llover en ese mes Porque malpareó ¿Y qué significa malparir? Malparir la que llueve Cuando está pintando En el mes que está pintando Sí, en el mes que está pintando No prendía ley Pero me prendía A escuchar A escuchar Sí, señor Qué bueno eso Entonces tenemos un año bueno 2021 Para los agricultores Que piensen que trabajen Con fe que se ayudaba ¿Cuándo cree usted Que vamos a sembrar este año? Bueno, a sembrar Vamos a sembrar en abril Si Dios quiere Si Dios quiere Feliz año nuevo Feliz año nuevo Mándale un saludo A todos los campesinos Que están viendo este video Bueno, un saludo para todos Y pasen feliz año todos Sí, señor Ay, abuelos Los recuerdo Los recuerdo con gran pesar El golpe de sus tambores El alma me hace temblar Gracias, don Antonio Conocerlo otra vez de nuevo Verlo y saludarlo en este año nuevo Hombre, gracias, gracias ¿Qué tal? Recuerda su nombre Anselmo Vázquez Narváez ¿Qué descendencia de campesina tiene usted? ¿De dónde viene la herencia? Eso viene de mi papá Que es un tipo que Muy niño estuvo en la cuestión del campo yo Todavía ¿Cuántos hijos ustedes? ¿Cuántos hermanos? Somos seis hermanos Y tres más que estuvo por la calle Somos nueve hermanos Háblenos de la cabañuela Bueno, la cabañuela pues este año Hoy está pintando El día 7 está pintando el mes de julio Hasta el momento Van pintando muy bien ¿Un pronóstico de qué? De lluvia ¿Cuándo comienza la cabañuela? Empieza del mes de enero Pero empezaron a pintar bien Del mes de abril Han pintado lluvia Hoy abril, mayo, junio Y hoy que pinta julio Han estado pintando Lluvia Lluvia Vamos a tener buen clima Buen clima Dios quiere Y manigantísimo Es la maná que brisa Lo hablan La maná que brisa Bueno, la maná que brisa Por ahí cumple ayer Precisamente en Corozal La versión De este año Y está también pues anunciando Agua pues regulada ¿Para qué temporada? Desde abril Desde abril Ya lo leyó Bueno, yo voy leyéndolo Véanlo aquí en esta vez Esa tradición ¿De dónde la trajo a usted? Esa es de mi papá ¿Lo compraba él? Toda la vida ¿Él lo leía o lo ponía? Lo leía, lo leía siempre Lo ponía en práctica Siempre Y venía y echaba también A mojar maíz Cogía 12 granos Y el grano que mejor me decía Ese mes era bueno O yo pintaba buena yucha Y así salía Son tradiciones Porque Que uno pues Hemos seguido con ellos ¿Cuánto vale la maná que brisa? 2 mil pesos Ahí en la droguería Rebaja en Corozal Ay, qué... A esta hora Y en tu canal favorito Estás viendo La Voz Rural La Voz Rural La Voz Rural